Buenos días, Presidente. ¿Qué es lo que se está en cuenta de aquí? Bienvenidos. ¿Qué es lo que se pasa? Gracias. ¿Qué es lo que se pasa? Sí, claro. Vale. ¿Qué es lo que se está en cuenta de aquí? ¿Qué es lo que se está en cuenta de aquí? ¿Qué es lo que se está en cuenta de aquí? ¿Qué es lo que se está en cuenta de aquí? ¿Qué es lo que se está en cuenta de aquí? ¿Qué es lo que se está en cuenta de aquí? ¿Qué es lo que se está en cuenta de aquí? ¿Qué es lo que se está en cuenta de aquí? ¿Qué es lo que se está en cuenta de aquí? ¡Levantamos las manos! ¡Levantamos las manos! Con su presidente, su equipo directivo, instalaciones que han sido remodeladas con el apoyo del gobierno de Canarias Deportivas, de Ocio, Subrayo, el magnífico trabajo que hacen con los centros de mayores y también con el centro médico, porque están alejados de la capital y por eso en mi intervención he pedido también que esos medicamentos puedan llegar a zonas que están alejadas de la zona de la metrópoli. Y es algo que también han pedido los hermanos canarios y canarias de Venezuela que están en este lugar. Y trasladar el apoyo del gobierno, el magnífico trabajo que realizan, muchas historias que te cuentan, aquí hay vecinos de todas las islas, a los 88 municipios tiene alguien que en un momento determinado dejó su hogar para encontrar otro hogar aquí en Venezuela. Y es sorprendente cómo te pueden hablar de cualquier isla, de la zona oriental u occidental de Canarias. Todas tienen lazos con Venezuela y reconozco el magnífico trabajo que hacen estas casas, estos hogares, porque son fundamentales para mantener a los canarios que aquí viven, que son cerca de medio millar, y que tienen un espacio donde poder reunirse, donde poder desarrollar labores y donde poder ayudarles. Y por tanto he vuelto a trasladar que en el año 2023 seguimos aumentando los presupuestos para alimentos, para medicamentos, para la Fundación de Salud. Y del mismo modo que en su momento nos acogieron con los brazos abiertos y nos ayudaron muchísimo, también esto es recíproco y por tanto también estamos para echar una mano y ayudar.